...es un informático de Gregoriana. Por esta hora iniciamos lo que sería la segunda parte del programa, donde a partir de 1537, un poquito más, Enrique VIII, algunos sabrán, algunos sabrán, se hizo dueño de la Iglesia, el Fundo del Ángel Caín, por motivos más bien personales y económicos, no tanto de clave. Uno de los arzobispos que estaba en un cargo jerárquico en la época era Matthew Parker, y él lo que hizo fue traducir el salterio de David al inglés. Y al final del salterio hay ocho melodías, en realidad son nueve, que fueron armonizadas, o fueron costas en música por Thomas Tannis. Y cada una de esas melodías está en un modo distinto de los modos Gregorianos, y puntualmente esta que vamos a hacer ahora, denota furia. Y el texto dice, ¿Por qué se han confabulado los paganos y los pueblos? Meditaron en cosas sin sentido. Se juntaron los reyes de la tierra, y los príncipes se abonaron en contra del Señor, y de común acuerdo, en contra de Cristo. ¿Por qué se han confabulado los paganos y los pueblos? ¿Por qué se han confabulado los paganos? 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 La que sigue es del mismo parterio Y algunos de ustedes, casi todos me imagino Los que hacen música coral Sabrán que un texto que dice algo así como Así como el ciervo temeroso busca las aguas Las corrientes de agua Así mi alma que se desvanece suspira por ti mi señor El cico Chebus de Palestrina toma el texto de ahí Pero tal es su arma de otra forma Que voy a dar la fuerza Y el chico Chebus de Palestina Y el chico Chebus de Palestina En la mano que se desvanece Que voy a dar la voz de los que se desvanece In us, my soul, the faith it is to be good and ever aspire. My soul differs to God, O Lord, O Lord, of grace. He said in the world shall I come to see God's glory face. In us, my soul, the faith it is to be good and ever aspire. Esperan la llegada del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, Jesús y Dios mismo, en realidad Jesús les dice, si me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les enviará a otro Defensor para que esté con ustedes por siempre. Incluso el Espíritu es la verdad el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes sí lo conocerán, porque viven ustedes. Amén. 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 Amén.